Tenemos una visita especial, hoy está con nosotros Luis Felipe Muñoz, él es el subdirector de exposiciones y eventos de la Cámara de Comercio y es aquí para hacer una invitación especial a todos los panameños a que conozcan un poquito de Expo Turismo y también que participen en él, cómo no. Bienvenido a Next Noticias, cuéntanos un poquito qué día se va a desarrollar Expo Turismo, en qué lugar y cuál es el objetivo principal de esta actividad. Efectivamente, pues muchas gracias por la oportunidad. Expo Turismo, este año vamos a realizar ya la octava versión es una alianza que tenemos con la Cámara de Turismo de Panamá también apoyados por la Autoridad de Turismo, quienes creen en el proyecto de esta feria que básicamente lo que busca es promocionar a Panamá como destino turístico. Tenemos dos días de evento, el 26 y el 27 de mayo, el primer día el evento está cerrado para el público general y en este día lo que llevamos a cabo básicamente son reuniones de trabajo una especie de rueda de negocios en el cual estos 160 mayoristas es el turismo que estamos trayendo. ¿De qué países, por ejemplo? Tenemos de Europa en general, tenemos de Italia, de Alemania, de Holanda, de España, de Suecia, tenemos de Estados Unidos, de Canadá, de toda Latinoamérica en general, Suramérica, también tenemos gente de Brasil, de Argentina y básicamente estos mayoristas lo que vienen es a buscar reuniones de trabajo con estos proveedores locales en Panamá, ya sean hoteles, arrendadoras de carro, hoteles, también pues el tema de lo que son salas para organizaciones de congresos y eventos, los DMC, los tour operadores, empresas proveedoras de transporte. O sea, más que para el público en general, es un encuentro entre empresarios para crear alianzas, si le copiamos así. El primer día, efectivamente, el primer día está dirigido para profesionales, a modo tal de que estos mayoristas, ellos en sí lo que buscan es cerrar negocios, como su nombre lo dice, al por mayor, con el hotel le dicen a Marriott o al Riu o al Sheraton de que este año te voy a comprar mil noches de habitación, en base a eso negocian precios y estos mayoristas lo que hacen es con todas estas negociaciones que hacen, arman paquetes que a su vez los venden a las agencias de viaje que son las minoristas que no los venden a nosotros, al público final. Pero el panameño, por ejemplo, que está pensando hacer un viaje a Europa, Argentina, ¿puede ir a averiguar su hotel más económico, un paquete de viaje, líneas aéreas, también se puede? Efectivamente, el segundo día tenemos entonces el día especializado para el público que desea planificar sus próximas vacaciones. Hemos hecho énfasis a nuestros expositores de que preparen paquetes, tenemos el caso de aerolíneas que tendrán ofertas con diferentes destinos, no solamente Panamá, después lo que son proveedores como hoteles, locales y demás que tienen sede en Panamá, van a tener también ofertas especializadas para el público panameño, a modo tal también de poder promocionar un poco el turismo interno. ¿Deja también esta misma actividad una inyección económica a Panamá por la llegada de estos mayoristas? En realidad no es tan palpable directamente como otras exposiciones que realizamos que movilizan miles de personas hacia Panamá, esto es más que todo una inversión a largo plazo, lo que se busca es traer a estos mayoristas que a su vez son los que van a generar flujo de turistas en el futuro y lo que se busca básicamente es cerrar negocios a mediano y largo plazo que puedan crear ese flujo de turistas que queremos hacia Panamá. Estamos tomando en cuenta, debo corregir, a la gente del interior del país, hay agencias de viaje, ocupación hotelera muy baja y que está prácticamente delirando. Aquí hemos tenido a la encargada de los hoteleros de Panamá denunciando, hay días en los que los hoteles están prácticamente vacíos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Efectivamente, bueno, Expo Turismo es una herramienta que precisamente busca paliar un poco esta situación. No será una solución integral ya que compete a muchos otros partes del engranaje turístico que requerimos para poder solucionar este tipo de inconvenientes. Sin embargo, en la feria estamos también haciendo algo diferente este año. Nosotros, aparte, lo que mencionas del interior es muy importante, ya que tenemos la participación de los diferentes clústeres de turismo en la feria, a modo tal de que puedan tener sus reuniones individuales con estos mayoristas. Y adicionalmente, este año estamos ofreciendo post-show tours. O sea, todos estos compradores mayoristas que vienen a Panamá van a tener la posibilidad de ir a la feria, ver digitalmente o en papel el producto, pero sin embargo, a partir del día sábado hasta el lunes o martes siguiente, dependiendo del post-show tour que ellos escojan, van a poder conocer diferentes destinos. Tanto Bocas del Toro, tenemos también en la provincia de Chiriquí, algunos van a ir a las zonas de las provincias centrales, otros van a hacer City Tour, Canal, algunas islas, el archipiélago Las Perlas, comunidades indígenas. Entonces, se les ha abierto como una especie de menú para que ellos escojan lo que más se asemeja al producto que ellos quieren vender en sus países de orígenes. Y no solamente vengan a la feria a ver una foto de Boquete o de Bocas del Toro, sino que puedan ir al destino, conocer los tours, los lugares, y de esa forma crear una experiencia un poco más interesante y que rinda su fruto. Y que puedan transmitirlo posteriormente también a los panameños interesados. Exactamente. Bueno, es una gran oportunidad también para los embajadores de turismo en el interior del país que se sienten abandonados. Pero si como panameño quiero asistir a la feria, ¿dónde consigo las entradas? ¿Tengo que pagar algo, imagino? ¿O es para el público abierto? Efectivamente, tenemos, bueno, hemos dejado unos pases de cortesía aquí en XTV que luego informarán cómo los distribuirán. Y el día sábado está abierto de 1 a 9 de la noche. El precio de la entrada es de 3 dólares para las personas que pueden asistir en este horario. Y les invitamos a que nos acompañen ya que vamos a tener cosas interesantes, promociones en cruceros, en descuentos en aerolíneas también. Así que pueden aprovechar no solamente para planificar sus próximas vacaciones, sino también sus próximos eventos, cenas de Navidad, cenas de empresa y demás. ¿Cuántos puestos tienen habilitados en la feria? En este momento tenemos alrededor de unos 105 stands. Ya está cerrado. Si alguien se quedó por fuera, para esta no puede. Todavía hay algunos espacios disponibles, pero siendo más o menos el mercado cautivo local que podemos tener la cantidad de empresas, pues más o menos la participación siempre suele rondar entre unas 100 a 115 empresas. Si lo calculas en porcentajes, ¿cuánto para locales, cuánto para extranjeros en esta feria? En esta feria el 90%, me atrevería a decir que hasta el 95% de los expositores son locales. Tenemos otras representaciones a través de oficinas de promoción de turismo de embajadas de otros países que están aquí en Panamá, como Indonesia, tenemos gente de México, tenemos gente de la India, que también van a tener sus diferentes, están para promocionar sus destinos, pero el 95% son empresas panameñas. Si pudieras calcular qué es lo que más le ha afectado al turismo por lo que recibimos quejas de los mismos agentes de viaje, de los representantes de la Asociación de Hoteles de Panamá, ¿qué sería? ¿La falta de promoción internacional? Es un conjunto de cosas. Hay que tomar en cuenta que, bueno, hay que hacer un plan integral que nos permita posicionarnos nuevamente en el extranjero. Hay temas, bueno, como lo dices tú, que han habido un pequeño bache en el tema de promoción turística internacional del país, pero también hay que tomar en cuenta la recesión internacional que hay. Panamá en este momento puede ser prácticamente un 30% más caro que cualquier otro destino. Esto por el tema de la devalorización de algunas otras monedas en otros países. El colombiano que venía mucho a comprar, pues ahora Panamá es prácticamente un 30% más caro y ahora es al revés, vamos nosotros a Colombia a visitar. ¿Y cómo ha crecido Colombia como destino turístico? Y así sucesivamente con diferentes países, pues el tema de la moneda también influye mucho. Panamá es, si muchas veces nos resulta caro para nosotros, pues para otros también. Hemos visto una tendencia también en el bajón de lo que son las tarifas de los hoteles para poder ser más competitivos, pero obviamente hay que hacer un esfuerzo conjunto para movilizar a esa gente desde afuera, promocionarlo, que la gente conozca el destino y bueno, por eso estamos también, pues de alguna forma apoyando con Expo Turismo para llegar a este fin. Bueno, les cedo los últimos segundos de esta entrevista para que usted mismo haga la invitación a los panameños y a quienes tengan que ver con esta industria turística para que participen de esta gran ventana. Efectivamente, bueno, una vez más les extendemos pues una cordial invitación a que nos acompañen el sábado 27 de mayo en el Centro de Convenciones Atlapa a partir de la 1 de la tarde, en donde podrán pues compartir con su familia un agradable momento, pues ver las diferentes opciones, no solamente las tradicionales que tenemos y también los nuevos productos que van a ofrecer y destinos que tenemos para mostrar localmente y de esta forma puedan planificar sus próximas vacaciones, sus próximos eventos, sus cenas de empresa, por lo cual, bueno, les esperamos con los brazos abiertos y esperemos que disfruten tanto como nosotros. Ya lo saben, pero Luis Felipe nos ha regalado unos 35 boletos para las primeras 35 personas que quieran participar de Expo Turismo este 26 y 27 de mayo. ¿Cómo tienen que hacer? Fácil. Ustedes nos escriben a nuestra cuenta en Instagram, arroba Next Noticias. ¿Me confirma producción si en Twitter también o únicamente en Instagram? Solamente en Instagram. Para los usuarios de Instagram estamos allí como arroba Next Noticias. Cuéntennos facilito. Yo quiero ir a Expo Turismo y vienen a recoger sus entradas aquí en Next Noticias. Gracias por estar con nosotros ampliando sobre esta feria que se va a realizar y que es una ventana también para el turismo local e internacional.